Bienvenidos todos a una sesión más del Diva Geo y ahora tenemos el placer de escuchar a Jonathan, bueno de escuchar y ver, porque ahí lo pueden ver, a Jonathan que pues ahorita está de postdoc en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí con nosotros, trabajando con Juan Carlos, conmigo y con todos los que se dejen y pues nos va a platicar unas cosas que se oyen raras, esto de teorema de uniformización y sus aplicaciones, para que vean que también tienen aplicaciones. Exacto. Pues vas. Bueno pues muchas gracias por la oportunidad de por aquí contarles algunas cosas, pues ahí un par de confesiones, la primera pues no sabía muy bien de qué hablarles, pues me he dedicado un poquito más a ver cosas de ecuaciones diferenciales que pues aparecen de problemas de la geometría y ese tema lo elegí porque pues acabo de tener la oportunidad de dirigir una tesis de licenciatura precisamente sobre estos temas. Entonces para mí fue muy grato pues encontrar cosas que me han ocupado algunos de estos años con aplicaciones interesantes. Les voy a contar principalmente pues la parte más geométrica y al final les diré un poquito cómo se hacen pues las implementaciones de los algoritmos, no propiamente los algoritmos. Y pues sí, como decía Oscar, pues estas aplicaciones ahí que a veces uno no se espera. Que cuando ya, me parece que cuando uno las ve uno más o menos dice, ah pues eso es un poquito obvio, ¿no? Entonces pues bueno, pues creo que muchos habremos escuchado el teorema de uniformización de superficies digamos en un contexto de superficies regulares o en un contexto de superficies de rima. La idea fundamental aquí es lo que hay detrás de este teorema que es clasificar espacios. En la geometría es una de las cosas que nos interesa y para clasificarlos lo primero que necesitamos saber es pues digamos un disfraz adecuado que nos permita hacerlo. Si nosotros tenemos un espacio topológico, cuando digo espacio posiblemente a eso me refiera, cuando tengo un espacio topológico yo le puedo dotar de diferentes estructuras. Entonces la estructura que yo le quiera poner necesito que me permita distinguir qué espacio sea. Un ejemplo muy burdo es, pues yo no conozco a tal persona, pero yo sé que si le pongo una playera chica, pues le queda. Entonces pues ya empiezo a decir, ah, eso puede ser un niño o puede ser Jonathan, que pues es bastante bajito. Entonces eso me permite ir entendiendo de qué espacio estoy hablando. Aquí de lo que la vestimenta se trata, por ejemplo, de dotarle primero de una estructura diferenciable y después de alguna estructura geométrica, con la finalidad de distinguir qué espacio topológico es, no tanto la estructura diferenciable. Entonces una de las formas típicas, pues es darle, por ejemplo, una métrica Riemanniana. En este caso, en el contexto de superficies de Riemann, eso corresponde con darle una primera forma fundamental y que eso está asociado con la estructura conforme que tenga la superficie. Entonces, de lo que se trata, digamos, el spoiler de esto es que una vez que yo le pienso una estructura conforme, yo puedo tener una clasificación y cuando se trate de reconocer alguna imagen, pues a la computadora hay que decirle lo que matemáticamente uno conoce, cómo distinguir estos espacios. Entonces, pues primero, bueno, esto es un poquito la introducción a lo que se llama la geometría conforme computacional, que pues es una mezcla de principalmente tres áreas, que es la topología algebraica, que se refiere a, digamos, una serie de invariantes, por ejemplo, la característica de Euler, que aparece de manera directa en las superficies, la geometría diferencial, que tiene que ver con la estructura diferencial, con métricas Riemannianas, y con superficies de Riemann, que pues tienen propiedades particulares, que me permiten hacer una clasificación, digamos, adecuada. Desde el punto de vista de geometría diferencial, uno tiene también un teorema de clasificación, por ejemplo, lo da el teorema de Gauss-Bonnet, que ya al final les recuerdo cuál es, y que nos permite distinguir un espacio topológico que le puedo dotar de una estructura de superficie regular a través de si admite o no una métrica de curvatura gaussiana constante. Entonces solamente tengo tres, tengo curvatura uno, cero o menos uno. Y eso tiene una correspondencia en el contexto de superficies de Riemann. Toda superficie de Riemann es una superficie regular, pero, como dije, tiene algunas propiedades que me permiten entenderlas un poquito más fácil. Entonces, ¿por qué utilizar la geometría conforme computacional? Pues la primera situación es que a lo que uno lo quiere adaptar, y por eso el nombre geometría, es que uno busca que una superficie real, o sea, un objeto que nosotros tenemos en tres dimensiones, admite de manera natural una estructura conforme. Entonces, pues uno busca deformaciones conformes. Otro es que, utilizando esas deformaciones conformes, la distorsión de las imágenes, o sea, siempre una imagen yo la puedo computarizar, pero si lo hago con estas ideas, la distorsión termina siendo menor. Entonces tengo una imagen más precisa de lo que, o más bien una imagen más clara de lo que es la realidad. Otra que es una propiedad muy importante, es que aquí, básicamente, para construir una aplicación conforme, va a depender de cómo yo envío tres puntos. En el caso, digo particularmente, una superficie simplemente conexa, y esto resulta porque todas esas aplicaciones son transformaciones de móviles. Entonces, lo que también hay de fondo es, pues no solamente, o más bien para resolver el problema de clasificar las superficies, pues yo necesito clasificar las estructuras conformes. Entonces, bueno, pues, aunque incidentalmente les voy a hablar de algunas cosas de topología algebraica, otras de geometría diferencial, pues realmente a lo que me voy a enfocar es a la parte de superficies de Riemann. O sea, decirles cómo, con las herramientas que uno tiene de las superficies de Riemann, puede hacer ciertos algoritmos para hacer reconocimiento de imagen. Entonces, bueno, ya el reconocimiento de imagen, eso tiene muchísimas aplicaciones en la fotografía, en medicina, por ejemplo, para analizar imágenes cerebrales, y en muchas otras áreas. Entonces, bueno, el plan, más o menos, es este. Recordarles algunas cosas de superficies regulares, definirles las cosas creo que más relevantes de las aplicaciones conformes, todos los, digamos, los chismes que nos interesan de superficies de Riemann. El teorema, que, como dije, pues es un teorema de clasificación que nos va a permitir distinguirlo matemáticamente, incluso, digamos, si ya uno como humano puede entender el teorema de clasificación, uno puede realizar la distinción entre imágenes. De hecho, si uno lo piensa, intuitivamente lo que uno hace cuando uno, por ejemplo, distingue entre una persona y otra, es precisamente analizar sus estructuras geométricas. Entonces, pues, quién sabe cómo lo haga cada quien, pero pues te fijas un poco en cómo se portan los ángulos, por ejemplo, de su nariz, o la curvatura de su frente, cosas de ese tipo, ¿no? Y, pues, al final les voy a contar así con, un poquito con imágenes y diciéndoles qué herramientas se utilizan, cómo se hace este reconocimiento. Entonces, pues primero, pues una superficie regular, yo lo puedo pensar como un subconjunto de R3, que localmente lo puedo ver como un abierto deformado de R2. Esto, pues, bueno, formalizado está como ahí escrito, lo que yo tengo es, vía, bueno, hay detalles por ahí técnicos que a lo mejor voy a obviar, pero vía la topología de subespacio, pues yo voy a pensar los abiertos de ese subconjunto de R3 como abiertos de R2. Entonces, lo que yo quiero visualmente, pues, es tener un abierto de R2 y lo deformo para que yo lo pueda colocar encima de la superficie. A veces a eso, pues, le llaman incluso parches. Aquí le voy a llamar parametrizaciones locales. Y, pues, hay también algunas otras condiciones técnicas que, por ejemplo, yo necesito que una vez que yo me restrinjo a cada abierto, pues eso se porte como un homeomorfismo. Entonces, por eso la imagen que uno se hace es que uno lo deforma y la parte diferenciable es que uno no lo puede, no puede tener picos y con la condición adicional de que no se puede intersectar, que es esta condición de que el diferencial sea inyectivo. Entonces, bueno, la imagen, la imagen de siempre que uno se hace es algo de este tipo. Yo tengo un abierto de R2 y este abierto color gris, pues yo lo coloco aquí en lo que sería la superficie. Es como la imagen canónica de lo que es una superficie. Y, pues, simplemente eso yo lo puedo pensar como una deformación. Y yo pongo ahí, ¿no? Entonces, pues, ejemplos. La esfera, pues, es una de las superficies más conocidas que uno tiene. Hay muchas maneras de parametrizarlo. La primera cosa que uno tiene es que la compacidad obliga a que la esfera tenga que ser parametrizada por al menos dos abiertos. Por ejemplo, esta es una. No es la, digamos, la típica. Pues una típica es, por ejemplo, pensar cada uno de los casquetes. Ahí son, si mal no cuento, son seis casquetes. Otra es, por ejemplo, vía la proyección estereográfica, que es pensar un plano. Y a cada punto de la esfera, excepto, por ejemplo, el polo norte, le asocio un punto en el plano que viene de conectar el polo norte con el punto de la esfera. Entonces, la proyección que me dé en el plano, pues, esa es la proyección estereográfica, pero ahí otra vez tengo que tener más de una carta, entonces hago una desde el polo norte y otra desde el polo norte, ¿no? Una que, por ejemplo, no es una superficie regular, este, pues, es como, a ver si la puedo dibujar, pero es como un moño, ¿no? O sea, como sea que tenga que ser. Creo que no me sale. Pero el moño no, porque, pues, precisamente yo pierdo la inyectividad del diferencial ahí. Entonces, no puedo tener cosas que se intersecten. Todo localmente, pues, quizás sí lo pueda pensar, pero ahí, pues, ya empiezo a hablar como de singularidades y cosas de ese tipo. Entonces, estas superficies tienen, o sea, además de pensarle esto, cuando yo me refiero a pensarle a cada punto, un abierto, eso le está dando lo que se llama una estructura diferenciable. En realidad, lo que yo tengo asociado a una superficie regular es una colección de estas parametrizaciones locales con alguna compatibilidad. Que, bueno, ya cuando hable de superficie de Riemann, ahí es donde lo voy a situar, ¿no? Porque aquí en superficies regulares eso se da de manera directa. Entonces, lo siguiente que yo voy a hacer es como vestir este espacio topológico que tiene una estructura diferenciable. y lo voy a hacer con algo que se conoce como la forma fundamental. Le dan diferentes asociaciones. La forma fundamental lo puedo pensar, por ejemplo, como esta matriz con estos coeficientes. Si yo tengo una parametrización, yo puedo calcular las derivadas parciales para cada una de las coordenadas. Estaría pensando que esta función fin toma dos coordenadas y me lo envía a funciones, digamos así. Y, pues, para cada una de estas parametrizaciones, en un punto, yo tengo asociada una matriz cuyos coeficientes se ven de esta forma. Esta matriz es una matriz simétrica y me define una forma bilineal. La manera en cómo actúe esa forma bilineal es como esta aquí. Si yo tengo vectores en R2, pues uno lo pongo traspuesto con respecto al otro y multiplico matricialmente de esta forma. Entonces, la primera forma fundamental la puedo pensar como esta evaluación o la puedo pensar como los coeficientes o la puedo pensar como esta cantidad que lo que termina siendo es medirme localmente cómo son las variaciones de, digamos, de la parametrización. O sea, esto, los coeficientes son positivos, entonces esto en realidad me define un producto interno. Que, de hecho, por la fórmula que yo estoy escribiendo aquí, es una restricción del producto de R3 a ese espacio topológico, digamos. Bueno, un espacio topológico que está, o más bien ese subconjunto de R3, ¿no? Entonces, eso es un producto interno en cada punto y me permite medir, por ejemplo, longitudes de curvas. Entonces, esta forma diferencial, o bueno, no es una forma diferencial, es el producto tensorial de formas diferenciales, lo que me mide es esa variación, de alguna forma. Y las situaciones que estos coeficientes, pues me permiten calcular, digamos, toda la geometría que yo necesito, me permite calcular, como dije, longitudes de curvas, me permite calcular ángulos y me permite calcular una cantidad que es la curvatura. Una cosa importante es que, aunque sí depende de la parametrización, en realidad la estructura euclidiana que hereda de R3 termina siendo la misma. Eso es, a final de cuentas, lo relevante. Uno puede calcularse, si uno toma otra parametrización, cómo se relaciona los coeficientes de la forma fundamental de una y otra. Entonces, estas forman parte de una clase todavía más general, que son las variadas diferenciables, que pues emulan lo que sucede con las superficies regulares. Las superficies regulares son subespacios de R3 que localmente son abiertos de R2. Entonces, para variadas de dimensiones más altas, pues la idea es exactamente la misma. Y por eso, pues uno pone más o menos el mismo dibujito. Aquí, pues lo que uno pide, pues son condiciones topológicas un poquito más técnicas. Pide que el espacio sea un espacio topológico Hausdorff, pero con la misma condición, que localmente sea homeomorfo a un abierto de Rn y con algo que son cambios de coordenadas ese infinito, que ya les digo qué es. Y bueno, más bien a muchos o quizás la mayoría, pues les recuerdo. Entonces, aquí yo tengo voy a dibujarlo siempre de la misma forma. Tengo un, en ese caso, una variedad de dimensión n. Tengo un abierto y lo que yo voy a hacer es pensar que yo tengo dos parametrizaciones locales de ese punto. Entonces, yo tengo una carta aquí, perdón, una parametrización aquí, otra allá. Y voy a definir una aplicación de aquí a acá, que pues es, a ver si me sale, si a este le pongo phi, a este le pongo psi. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar esta y la inversa. Entonces, es así. Y estas ya son funciones entre abiertos de Rn y entonces para estas sí puedo pensar que sean de clase C infinito. Entonces, estos son los cambios de coordenadas C infinito. Adelantándome un poco, si yo tengo algún contexto, digamos, complejo, pues a lo que se va a traducir es a que estos sean holomorfos. Entonces, esto tiene además una estructura, una estructura, digamos, geométrica asociada que lo que uno hace es otra vez, como sucede en superficies, dotar en cada punto de un espacio de una forma bilineal simétrica definida a positiva. O sea, un producto interno. Entonces, lo que yo hago pues es tomar lo que es el espacio tangente, que pues si yo tomo una curva y le calculo un vector tangente a esa curva, eso justamente forma parte de un espacio vectorial. Es de la misma dimensión que la variedad y resulta que hay una correspondencia entre esos vectores de curvas y derivaciones. Y al final de cuentas, sé que quizás para el que no ha visto estas cosas no es obvio, pero uno puede pensarlas simplemente como las derivadas parciales. Entonces, es una base canónica para el espacio tangente. Y, pues otra vez, pues hay un cambio de coordenadas apropiado que hay que tratar, pero pues uno se queda con esas. Entonces, a este, pues bueno, otra vez, yo le puedo pensar entonces en cada punto le puedo pensar este, ese espacio tangente y entonces en ese espacio tangente pensarle una forma bilineal simétrica definida positiva. Esto, pues es una métrica rimariana, ¿no? Bueno, no se dice si la veaba así. En realidad, bueno, tengo una familia, o sea, para cada punto tengo esto y pues hay una propiedad adicional que uno pide que la manera como cambia eso de punto a punto tenga que ser de manera suave. Si uno lo piensa con cuidado, esto es como una función, una función que depende del punto, entonces esa función quiere que sea una función suave. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a hablarles de aplicaciones conformes antes de decir lo que es una superficie de Riemann y les recuerdo, pues si yo tengo una función en un abierto del plano complejo, una función que tiene una parte real y una parte imaginaria, entonces esa función también tiene una función parte real y una función parte imaginaria. Entonces decimos que eso lo morfa si satisface estas que son las llamadas ecuaciones de Kochi y Riemann y que pues nos permiten calcular la derivada pues de dos maneras, una es así y otra es de esta. quizá decirles bueno, esas nos describen de alguna forma todas las funciones que son de clases e infinitos, de una función que solo morfa termina siendo una función analítica, eso dicho de otra manera significa que tiene una expansión en serie de potencia una serie de potencia pues digamos como infinita y convergente. Entonces una función conforme aquí simplemente entre abiertos o más bien en abiertos del plano complejo es aquella que preserva ángulos entre curvas, simplemente eso. Entonces yo puedo calcular ángulos ahí para curvas por ejemplo yo ahí tengo la fórmula del coseno que me permite hacer eso o lo puedo hacer con la fórmula la fórmula de 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 creo que se llama creo que es esa si mal no recuerdo que me permite escribir cualquier número complejo a través de su de su ángulo entonces tengo asociada y y tienen una propiedad muy particular aquí hago un paréntesis de una de las primeras superficies de Riemann pues es el plano complejo y de lo que se trata como lo dije al inicio es de describir cuáles son todas las las posibles aplicaciones conformes entonces esto no dice tanto dice pues que solamente preservan ángulos entre curvas pero tienes una forma un poquito más directa de decir qué es una aplicación conforme y que es la siguiente una aplicación es conforme si eso lo morfa y tiene derivada distinta de cero eso uno se lo prueba más o menos fácil utilizando las ecuaciones de Koch y Riemann porque pues estos me dicen cómo es la matriz la matriz jacobiana y tiene y pues uno calcula el determinante eso me da este distinto de cero si la derivada es distinta de cero entonces eso me permite ver una de estas funciones como como algo que rota y posiblemente se traslade más o menos entonces pues en este momento pues uno ya dice pues para decir si dos abiertos en en el plano complejo son son iguales son equivalentes pues entonces lo que yo necesito es entender si hay una una transformación conforme entre entre ellos si una si yo tengo una imagen de tres dimensiones pues yo lo que quisiera es verlo como una imagen dos dimensional y entonces para poder distinguir entre una y otra es saber si hay una aplicación conforme entre ellos entonces ¿qué es una superficie de Riemann? es una variedad diferenciable de dimensión 2 o sea es un espacio topológico en principio en abstracto que tiene una estructura diferenciable de manera que cada punto localmente eso se ve de manera homomorfa como un abierto de R2 y tiene una estructura una estructura diferenciable que en este caso termina siendo algo que se llama una estructura conforme ya les digo por qué y que es tener una una colección de abiertos una colección de parametrizaciones en este caso pues son parametrizaciones al plano complejo para verlo como una superficie de R3 pues uno lo estaría viendo aquí ah bueno lo estoy viendo al revés lo estoy viendo las parametrizaciones las estaba definiendo de de la de R2 a la a la superficie y aquí los estoy viendo al revés pero pues como son homeomorfismos en su imagen entonces yo puedo tomar la la inversa y lo que lo que se cumple es que los cambios de coordenadas son funciones conformes otra vez ahí haciendo el dibujito pues yo tenía una una aplicación aquí va a ser entre abiertos de del plano complejo y pues lo que yo voy a pedir aquí es que sean funciones holomorfas con jacobiana distinta de cero con jacobiana distinta de cero entonces los pongo en ese contexto para que pues los que ya son más familiares con eso pues eso nos dice en particular que una superficie de Riemann es orientable porque pues justamente los cambios de coordenadas este tienen jacobiana distinta de cero entonces la idea bueno es que uno puede hacer análisis complejo en una superficie de Riemann el dibujo bueno feo pero ya lo hice ahí pero pues entonces todo lo que yo necesito hacer aquí en en abiertos hay que recordar que cuando uno hace cálculo en realidad siempre lo está haciendo en este en abiertos entonces para hacerlo ahí depende de cómo se vea cómo se vea vía sus sus este en este caso la zeta las puse para acá vía sus este sus cartas coordenadas cuando van en el otro sentido no le llaman cartas entonces en y algunos ejemplos pues ya lo dije pues es el plano complejo pues tiene una 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 sola una sola carta y el plano el plano complejo extendido pues le puedo pensar por ejemplo estas dos cartas y pues ambas son funciones holomorfas uno puede calcularse que pues también este en los cambios de coordenadas son holomorfos si mal no recuerdo si me va a resultar esta función que va a ser una función en en el plano complejo extendido menos el cero y uno tiene que definir que uno entre infinito eso me da cero entonces bajo esa convención uno tiene que los cambios de coordenadas son holomorfos y otro que es un ejemplo importante es la esfera la esfera uno le llama la esfera de Riemann y es esta que vía proyección estereográfica uno puede dar dos abiertos este es como un abierto desde el polo norte y este es un abierto desde el polo sur o sea lo que estoy haciendo es que tengo la esfera y para el azul le quito el polo norte y para el rojo le quito el polo sur entonces como hace un momento dije lo que uno hace es que uno se piense un plano por aquí y que le va a asociar a un punto aquí y de que color lo ponemos no tenemos tantos lo voy a poner así es como se proyecta este aquí en el plano eso es lo que hace la proyección estereográfica entonces la imagen de este punto es justamente y otra vez uno puede calcularse que los cambios de coordenadas son holomorfos aquí es importante que uno está haciendo una descripción particular de cómo se ve la esfera la esfera pues bueno típicamente uno le pone coordenadas coordenadas reales pero pues otra vez este viéndolo con los ojos adecuados es decir viendo las primeras dos partes como como este coordenada una coordenada en los números complejos entonces uno tiene esta relación y es más fácil dar estas las proyecciones estereográficas que son esas entonces estos son como ejemplos que uno tiene y bueno uno que debería de decir este otro un cuarto ejemplo ponemos así con azul un cuarto ejemplo es el disco unitario que es este que son los números complejos este de módulo menor que uno la idea es que pues aquí tengo todo lo que yo necesito para clasificar este superficies superficies de rima entonces propiedades que tienen es que toda superficie de rima es una superficie regular y entonces tienen una forma fundamental como ya más o menos lo mencioné toda superficie de rima es orientable en particular tengo superficies regulares que no son superficies de rima por ejemplo el este el plano proyectivo real no es orientable la botella de Klein entonces esa no es una superficie de rima otra propiedad que tiene es que toda superficie de rima compacta es homeomorfa o una esfera con asas o sea uno tiene aquí la esfera y bueno después voy a tener otra vez la esfera pero le voy a poner algo que se llama un asa que es como un tubito aquí y eso pues es es homeomorfo al toro y pues haciendo eso puedo obtener todas las superficies de rima imposibles ahora obtengo por ejemplo la superficie de género 2 que es algo así y así sucesivamente entonces a la cantidad de asas que yo utilizo se le llama el género dicho de otra forma pues como también ya uno sabe pues es la cantidad de estos huecos ese es el género entonces una primera aproximación que uno hace para clasificar superficies de rima es a través del género solamente que en algunos fines para fines prácticos no termina siendo útil por ejemplo si yo tengo alguna imagen y yo detecté que eso eso este es tal o cual superficie no me permite distinguir qué imagen de qué imagen se trata ¿no? o sea el ejemplo típico es este tener una taza entonces eso con un asa eso es el el toro pero pues si me dices el toro pues yo no distinguí eso que fuera una taza o sea con yo me refiero digamos ya cuando lo implementa uno computacionalmente entonces el género me sirve desde un punto de vista matemático pero desde un punto de vista para tratar las superficies reales no me ayuda bueno si es una herramienta pero no es todo lo que yo requiero ¿no? entonces pues como les dije pues yo puedo pensar todo el cálculo en superficies de rima entonces puedo pensar por ejemplo aplicaciones diferenciables entre superficies de rima y pues yo puedo pensar que sean conformes otra vez y vía cartas coordenadas pues eso me dé una función conforme porque recuerden que las funciones conformes las tenemos definidas en en el plano complejo entonces siempre me tengo que ir a los abiertos este que parametrizan localmente la superficie de rima y pues un resultado pues digamos típico es que si yo tengo una aplicación entre superficies de rima esa es conforme si y solo si tienen mismas formas fundamentales y una manera equivalente de decirlo es si se satisfacen esta se satisface esta igualdad para alguna función positiva que pues es típicamente lo que uno dice en geometría rimaniana que tenga dos métricas rimanianas conformes entonces lo que yo busco para poder clasificar las superficies de rima es cuántas diferentes tengo que satisfagan esta esta ecuación hay hay muchas maneras de resolverlo eso por ejemplo este se resuelve con ecuaciones diferenciales o se resuelve con con este las herramientas del análisis complejo y pues eso principalmente ha derivado a resolverlo con de manera numérica por ejemplo este o con flujos geométricos como el flujo de Ricci el flujo el flujo de Ricci es una este visto en superficies es como el flujo de Yamabe que también es ahí otro flujo que aparece entonces tengo otro 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 caso este digamos uno uno de los de los ejemplos que me hace falta es bueno si cada superficie tiene asociada una forma fundamental pues cuál es la que le vas a poner a cada una de esas superficies entonces primero pues yo voy a pensar el el plano el semiplano superior que pues son los números complejos cuya parte imaginaria es positiva y le voy a poner esta forma fundamental aquí si uno lo piensa lo que está sucediendo cuando yo me estoy aproximando al cero es que las las geodésicas tienden a a este hacerse como más largas de hecho una de las imágenes que uno se hace de de esto es lo que le llaman la la pseudoesfera que es algo así es un dominio así y por aquí van van las geodésicas ¿no? entonces se van estirando conforme yo me voy acercando al cero ¿no? entonces yo lo que busco es utilizar este modelo para dotar al al disco de una una forma fundamental apropiada entonces utilizo esta aplicación y esa aplicación para los que ya también vieron el el spoiler eso es una una transformación de Mobius ¿no? tiene un tiene un aspecto de y cumple algunas propiedades es una biyección que va del 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 disco perdón del semiplano superior al al disco que bueno ya estoy denotando con en una de caligráfica y que tiene esta inversa este aquí bueno lo importante pues es este notar que pues tengo que definirlo ahí adecuadamente y uno se hace las cuentas ahí sencillas y se convence de que pues en efecto van al disco y que además el eje real me lo envía a la frontera del disco ¿no? entonces quizás pensando en esta imagen que acabo de dibujar esto pues yo lo estoy enviando al disco con toda su frontera la situación es que lo estoy enviando de manera conforme o quiero enviarlo de manera conforme ¿cómo le hago para enviarlo de manera conforme? me voy a regresar un momento cuando uno tiene esta ecuación como les dije las formas fundamentales nos permiten como son productos internos esta ecuación uno siempre la puede la puede plantear entonces uno puede definirse si uno tiene un producto interno tiene una noción de norma entonces tiene un producto interno uno puede decir lo que es un ángulo entonces lo que resulta es que si yo tengo dos formas fundamentales o dos productos internos que están relacionados a través de una función positiva entonces me determinan mismos ángulos entonces para ver esta aplicación como una aplicación conforme yo necesito pensarle cuál es la forma fundamental aquí y entonces encontrar la forma fundamental acá que me permita ver esto como algo que preserve los ángulos entonces esa esa forma que uno busca es la que se conoce como la la forma fundamental del modelo del disco de Poncaret entonces uno busca en otros términos que esto sea una isometría o sea que por ejemplo se preserve el producto interno y la forma que uno pone pues es es esta la idea es darse cuenta que esto termina siendo una función positiva por la forma fundamental del del este del plano complejo entonces también en otros términos uno puede decir pues es un modelo este del plano complejo ok pues es un modelo local porque pues las topologías son este modelo conforme local de este del plano complejo este es topológicamente diferente el disco entonces pues esta es una imagen de más o menos cómo se ve el modelo del disco de Poncaret cuando uno dice quiero geometrizar un espacio dice por ejemplo cómo se ven los ángulos cómo se ven las geodésicas cómo se ve todo eso entonces estas son las geodésicas son arcos de círculo que cortan ortogonalmente a la frontera del disco unitario y también estos que son los los diámetros entonces es más o menos que lo que está diciendo es que dependiendo cómo sea tu métrica es cómo se van importando las geodésicas hay que notar que pues aquí en la frontera tienden a acumularse tienden a acumular entonces uno dice ah pues bueno si tienes por ejemplo una imagen un poquito sombreada quieres que la parte sombreada se corresponda con estas regiones eso es lo que uno quisiera entonces bueno pues ahora lo que uno necesita es entender cuáles son las las transformaciones conformes de este espacio entonces esas todas esas transformaciones forman un grupo y ese grupo es un subgrupo de unas transformaciones más más este más generales que son las transformaciones de Moebius esas son transformaciones de esta forma para cada matriz es una matriz invertible el determinante de esta distinta de cero a eso usar aquí la gl que es el general lineal es una matriz con determinante distinto de cero a la cual le asocio una función de esta forma estrictamente pues yo lo estoy definiendo como una aplicación del plano complejo extendido en el plano complejo extendido porque pues puedo tener aquí por ejemplo algún cero entonces eso necesito enviarlo como al punto al infinito o algo así entonces pues en efecto si esta cantidad es distinta de cero pues yo la defino siempre de esa forma si esa cantidad es igual a cero a donde yo voy a enviar este cociente es infinito o sea resulta que si esto es cero la condición de que el determinante sea distinta de cero forza a que c tenga que ser distinto de cero yo siempre puedo pensar eso y lo puedo enviar al punto al infinito y de otra manera pues el punto al infinito yo lo voy a enviar a este a una de dos al cociente a entre c si c es distinto de cero y al infinito si c es igual a cero entonces estas resultan ser y bueno aquí todavía no lo decía pero bueno mejor se lo digo estas transformaciones pues bueno son transformaciones conformes y que además tienen una representación como transformaciones lineales en el plano el plano proyectivo complejo entonces eso me esta función que es una de hecho una biyección me permite pensar estos objetos de manera equivalente a eso es a lo que se le llama la esfera de Erna tengo esta función envío esto es en coordenadas en coordenadas homogéneas o sea el plano proyectivo se ve como coordenadas de esta forma aquí debería decir así y entonces pues todo punto porque pues estoy pensando que sean como de esta forma z entre w cuando digamos w es igual a c w es distinto de cero entonces esto está en la misma relación de equivalencia que pensar solamente un número complejo entonces yo lo envío a ese número complejo y si yo tengo esto eso es lo mismo que tener esto entonces eso lo envío a justamente el punto al infinito si también uno lo piensa con cuidado eso es como tener otra vez la proyección estereográfica porque pues cada punto del plano lo dejo a lo mejor uno tiene el plano complejo ahí con un punto al infinito y entonces está enviando está enviando cosas como hacia arriba como que trata de hacer una compactificación y eso es como la esfera y bueno la manera en común permite verlas como funciones lineales que son funciones lineales aquí en el plano complejo proyectivo bueno perdón el plano proyectivo es este es a través de esta ecuación o sea se satisface eso para cualquier matriz A yo tengo esta relación ¿y por qué son importantes? porque precisamente son las transformaciones conformes de de pues de la esfera de rima voy a decirlo así y es son también muy importantes porque una vez que yo determino a qué punto se envío o más bien una vez que determino este cómo envío tres puntos al uno al cero y al punto al infinito eso determina de manera completa una transformación de movios o sea si yo tengo tres puntos en este en el plano complejo extendido existe una transformación de movios que me envía esos puntos a estos tres ¿no? y esas como lo dije son las equivalencias conformes o son las transformaciones conformes de la esfera de rima por ejemplo para el disco que eso no está escrito para el disco las transformaciones conformes son transformaciones de movios de movios movios que preservan el disco preservan el disco o sea son transformaciones asociadas a alguna matriz este en principio de aquí a aquí y de manera que me dejan este variante el disco ¿no? estas son muy estudiadas este digamos son consistentes con toda la geometría que pasa en el este en el plano en el modelo del disco de Poincaré ¿no? entonces si yo tengo dos superficies de lo que se trata en general es cómo distinguirlas ¿qué es lo que yo tengo que hacer? vuelvo otra vez creo que matemáticamente uno ya más o menos lo entiende aquí lo que uno requiere es distinguir si son conformemente equivalentes que también creo que ya un poco más o menos se da una idea con esto ¿no? entonces un primer teorema un primer resultado que me permite ir entendiendo esas diferencias entre estructuras conformes es el que se llama el teorema de representación conforme que también es el Riemann Mapping Theorem que lo que nos dice es que si yo tengo un abierto del plano complejo es muy importante que sea propio que sea simplemente conexo entonces existe una una equivalencia conforme que eso es una aplicación conforme biyectiva con inversa conforme y que tiene derivada distinta de cero como va a ser conforme y que fija el cero dicho de otra manera lo que dice es que todo abierto propio simplemente conexo en C es equivalente al disco eso es el único dominio propio del plano complejo que es el único dominio simplemente conexo en el plano complejo es el disco todos los demás son conformemente equivalentes a él entonces pues lo que uno hace es bueno la primera aproximación que uno tienes tienes una imagen por ejemplo un rostro y lo que tú quieres hacer es proyectarlo pero lo quieres proyectar de una manera que matemáticamente lo puedes estudiar tú tienes un ángulo aquí un ángulo teta pues tú necesitas que esa proyección sea justamente algo que te vaya preservando ese ángulo y que todos lo hagan así para cualquier punto pues eso vaya sucediendo entonces lo que dice este teorema en particular es que eso siempre puede hacerse ¿cómo? pues es donde hay que entender cómo hacerlo eso siempre lo puede hacer o sea de alguna manera lo que nos dice es que cualquier imagen de un rostro es conformemente equivalente a un disco entonces estoy para empezar pasando algo de tres dimensiones algo de dos dimensiones y pues lo primero que no se le ocurre es decir bueno pues si yo tengo dos rostros diferentes ¿cómo distingo si son diferentes? yo humano lo hago la computadora ¿cómo lo tendría que hacer? pues bueno te fijas en estas proyecciones y te fijas si son equivalentes entonces ah bueno todas las imágenes aquí estas y todas las que van a ir apareciendo aparecen en este libro que es la referencia fundamental de la geometría conforme computacional y que es de bueno en David Wu y de Shintun Yao no sé si ellos iniciaron el área pero pues entiendo que las referencias principales conducen a ellos ¿no? y tienen ellos muchos algoritmos ¿no? entonces ahora ¿qué pasa? esta es una superficie pues sencilla o más bien una superficie que que este no tienen no tienen cambios tan abruptos pero por ejemplo que es una una cosa que ahí ellos ellos plantean ¿qué pasa por ejemplo si esta persona tiene una cicatriz que no se ve? ¿qué pasa si esta persona tiene una cicatriz aquí? entonces a lo que yo lo puedo o a lo que o a lo que se mapea por ejemplo es algo aquí ¿no? entonces a lo que lo que lo que es aquí es un disco con algunos huecos entonces justamente pues eso es lo que dice el siguiente teorema lo que dice es que si tú tienes una superficie de Riemann de género G que eso es lo que vas a tener en ese caso que tiene una cantidad numerable de fronteras es decir si yo tengo ahí la la superficie entonces tengo ahí unos huequitos entonces eso es conforme equivalente al disco unitario a bueno aquí debería decir este con eh con tantos huecos como fronteras de acuerdo entonces una manera pues es pensar por ejemplo esas esas particularidades de cada uno alguna cicatriz así muy pronunciada pues es pensarla con con ese como alguna alguna componente de este de frontera en el disco o sea una imagen por ejemplo esta que pues bueno no son cicatrices pero pues también depende de la imagen es eh si yo tengo una imagen que que tiene como este borrados los ojos pues entonces yo lo voy a enviar a esto y si la persona además está abriendo la boca pues yo también lo puedo enviar a esto y entonces describir es estas particularidades de la imagen ahora ya no van a ser del rostro con esa cantidad de huecos que me da me da este teorema y otra vez la pregunta sigue siendo pues como hago eso o sea eso si me queda claro que se puede hacer entonces más o menos lo voy a contar ahorita en un momento cuando se hace entonces para toda superficie de Riemann en general simplemente con hexa y el teorema de uniformización lo que dice es que solamente tienes tres opciones tienes algo que es la esfera de Riemann el el plano complejo o el disco de Poncaret entonces bueno estos casos todos han sido enviados al disco de Poncaret igual este pero se puede hacer de otra forma por ejemplo este caso lo que uno puede hacer y no lo voy a representar de manera adecuada pero digamos este es este es el rostro hago una copia del rostro y bueno aquí sí lo puedo hacer ¿no? hago una copia del rostro y luego lo que voy a hacer es que estas copias de manera tridimensional pues las pego ¿no? las pego donde correspondan no sé dónde pero entonces eso va a ser topológicamente es una esfera ¿no? entonces lo que yo necesito entonces es entender cómo se ve aquí en la esfera ¿no? pero la esfera pues también yo lo puedo volver a enviar aquí al al este al disco lo voy a representar así esto lo envío al disco esto a veces se hace cuando uno uno requiere hacer algo que no voy a definir pero que se llaman este mapeos cosiconformes ¿no? o sea uno puede tener una imagen diferente entonces uno dice bueno es que matemáticamente pues no estás obteniendo un resultado diferente pero pero sí puede haber conveniencia en utilizar este algoritmo ¿no? y entonces uno requiere un algoritmo para calcular aplicaciones cosiconformes entonces bueno pues matemáticamente uno tiene todas las herramientas para distinguir esas imágenes incluso para distinguir este particularidades de la imagen como por ejemplo estos huecos esto tiene que ver con la topología este entonces eso pues uno lo entiende entonces más o menos ¿qué es lo que uno hace? ah bueno esto también dice una cosa también ahí importante que toda superficie real todos los objetos que yo puedo ver pueden realizarse de manera conforme como alguno de estos tres modelos independientemente de cómo sean pues van a tener ciertas deformaciones por ejemplo en este caso como les decía estas sombras pues justamente son regiones en donde en donde las geodésicas empiezan a acumularse ¿no? entonces como una primera aproximación una propuesta de cómo hacer este reconocimiento de imágenes tú tienes una imagen tridimensional y necesitas implementar un algoritmo ¿qué? lo primero que haga es identificar la superficie topológicamente después realizarla de manera geométrica y después realizarla como alguno de los modelos porque pues eso uno lo hace matemáticamente repito eso uno lo hace perfectamente entonces ¿cómo le hago para realizarla topológicamente? se sabe que toda superficie superficie es triangulable y existe un invariante variante topológico y que no depende de la triangulación que es la característica de Euler de Euler que describe topológicamente esa superficie entonces lo que tú necesitas es darle a la computadora una triangulación una vez que le das la triangulación puedes calcular la característica de Euler y entonces aparte de la característica de Euler hacer una realización geométrica más precisamente ¿qué es lo que uno hace? la característica de Euler para una triangulación es calcular todos los vértices que aparecen todos los los aristas y todas las caras aquí hay un más ¿no? ahí debe haber un más en realidad lo que yo voy a tener o sea que es darle una triangulación a la computadora es darle un conjunto de vértices un conjunto de de aristas y este pues eso me va a inducir las caras y me va a decir cuál qué tipo de superficie es y de qué manera geométrica yo la puedo realizar eso se hace computacionalmente hay muchos algoritmos ahí en el en el libro de de Guillao hay varios algoritmos de cómo hacer esto de cómo decirle a la computadora esto es una triangulación o en general pues bueno de triangular y con esta sí si esta es una triangulación de triangular alguna alguna superficie lo que hacen es que ponen la imagen y luego la la triangula una vez que la triangula distingues este de qué tipo de superficie es otra vez aquí uno dice ah bueno es que eso es una esfera entonces eso no no va a tener problema solamente que la computadora no lo sabe entonces matemáticamente uno usa el teorema de Gauss-Bonnet que lo que nos dice es que la curvatura que la curvatura gaussiana no voy a definir pero asociada a la como dije la asociada a una forma fundamental FG yo tengo asociada a la curvatura gaussiana este a ver si mal no estoy es así no el bien me corrige es esta entonces esta cantidad me da me da una forma de calcular la característica de Ohler o mejor dicho hay una relación entre la geometría y la topología de la superficie entonces si tú le das a la computadora una triangulación pues te va a calcular esto y te va a decir cuál que vas a poner ahora qué es lo que nos dice el teorema de uniformización de superficies lo que te dice en particular es que solamente tienes tres opciones tienes curvatura gaussiana uno cero o menos uno entonces si tú dices cuál es la característica de Ohler puedes decir cuál es la métrica perdón cuál es la curvatura que buscas que tenga tenga tu modelo entonces qué se hace pues uno utiliza el flujo de Richie hay una versión una versión discreta que es a través de esta ecuación y que si yo tengo una una este una métrica una digamos una forma fundamental inicial entonces esa ecuación es la forma fundamental inicial esta ecuación me da la solución de este de este factor me dice cómo tiene que ser esa función para que yo pueda darle una métrica de curvatura constante esta casero es constante y pues se prueba que pues eso converge justamente a a este al a la curvatura que tú quieres el flujo de Richie en general para una variedad diferenciable una variedad rimaniana pues es tener una familia de métricas rimanianas y que varían a través de de esta ecuación en el caso de superficies uno puede pensarlo como de superficies y digamos en una clase conforme pues la ecuación se escribe de esta forma entonces otra vez también hay algoritmos una vez que uno tiene este este flujo geométrico que uno entiende este matemáticamente tiene una una versión discreta y que esa versión discreta me permite trabajar dada una triangulación debería decirlo aquí ah bueno aquí digo dada una triangulación yo puedo entonces producir una forma fundamental canónica en el sentido de que sea o la forma fundamental del disco o la primera forma fundamental del plano o la primera forma fundamental de la esfera aérea entonces lo que uno lo que uno hace es otra vez programar la triangulación usar flujo de Richie vas a vas a aproximar de alguna manera la triangulación a uno de los modelos canónicos y esto ya no mueve esto no mueve ¿se siguen escuchando? porque sí 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 pero esto para poder sinfigurar sí sí ah listo a ver un momento ah ya se movió entonces una de las imágenes que tienen ahí Gu y Yao de cómo se usa el flujo de Richie para hacer todo ese proceso y este enviar digamos esta esta imagen tridimensional a el el modelo del disco de Poncaret pues es esta ¿no? o sea hay un algoritmo que va de aquí utilizando el flujo de Richie ¿no? y este bueno pues más o menos así se hace el proceso o sea aquí como me gustaría hacer énfasis en la idea o sea tú tienes una imagen una imagen tridimensional el objetivo final es representarlo de manera dos dimensional porque pues es donde entiendes las aplicaciones conformes entonces lo que haces es triangular tu superficie y luego vía flujo de Richie la aproximas a este al modelo canónico y ya una vez que sabes cuál es de las tres tiene que tiene que ser entonces lo envías al modelo y ahí distinguís todo lo que tú quieres entonces pues todos estos algoritmos pues están ahí se pueden implementar en diferentes softwares y me falta me falta la bibliografía que no sé por qué la pongo al final este es como el como decía el libro fundamental aquí en este en esta liga hay muchas muchas este muchos algoritmos algoritmos ya ya escritos y también hay un una manera de ver un poco los resultados en línea este es este el estudio del flujo de Yamabe en superficies que bueno el flujo de Yamabe es equivalente al flujo de Richie en superficies y pues aquí bueno hacen un más o menos como es una versión combinatoria de eso combinatoria en el sentido de poder utilizar una triangulación y entonces definir una serie de ecuaciones diferenciales que me describan el mismo comportamiento este pues es el libro fundamental por ahí de hecho alguien de ahí de la facultad de ciencias este Irving Irving Calderón hizo su tesis de maestría en eso en este flujo de Richie Comina o no su tesis de licenciatura más bien este y pues sí más o menos eso era lo que lo que les quería contar o sea todo esto se puede implementar uno tiene muchas ideas hay huecos que dejé de cómo de cómo distinguir las superficies o sea dependiendo qué es lo que tú quieras saber de la superficie es lo que tú le puedes hacer por ejemplo cuando yo mencionaba estos casos uno puede decir bueno es que si también tú dices cuál es el el grupo fundamental de ese dominio pues entonces tú puedes distinguir cuál es y en efecto también hay algoritmos ahí escritos para construir el grupo fundamental entonces dices este cuáles son los generadores pero geométricamente o sea te construyes unos generadores este ahí en ahí en la superficie también puedes este construir estas son imágenes de aplicaciones conformes pero como decía también aplicaciones cuasi conformes puedes construir geométricamente formas diferenciales holomorfas eso termina también correspondiéndose con los generadores de este del pues bueno en este caso del grupo de homología entonces puedes como calcular homología este computacionalmente y salvo que algo yo no haya entendido pero creo que si es así lo único que tú requieres es una manera adecuada de triangular tu superficie ya con eso todo lo demás tú lo puedes hacer un poco más fácil entonces no sé si tengan alguna comentario corrección ah no bueno por lo pronto este pues muchas gracias por la plática ya te están aplaudiendo no sé si está oyendo primero preguntas comentarios del público conocedor juan carlos si ya vi la de juan carlos para dimensiones mayores si hay cosas o sea en cuanto a las aplicaciones sé solamente una y que ahí debo ser un poco crítico que me parece una aplicación muy muy este muy mala y que es para para el estudio de imágenes de cáncer eso es vía flujo de Richie no lo hacen de manera combinatoria pero se hace vía flujo de Richie entonces lo que hacen por eso me parece que es muy mala es crear solamente un diccionario de según que lo que lo que lo que sucede en flujo de Richie como lo adaptas a a a a a las imágenes en particular le piden que todas las imágenes sean sean este como como esféricas para que puedas este hacerlo un poquito más fácil entonces tratan de darle una interpretación de lo que es la entropía pero es eso básicamente el teorema la entropía eh el teorema uniformización el de el de digamos de de tres variedades no sé ese no sé si lo han usado si el de el de permanece no sé si lo si lo han usado para aplicarlo ahí solamente hacen eso y de hecho lo hacen es que hay hay distintos tipos de de cáncer pero también hay distintos tipos de tumores cancerígenos y hay una clase de tumores que no recuerdo cómo se llaman pero que con una terapia que se llama terapia génica ya se sabe que logran desaparecerse entonces el flujo de Richie en este en tres variedades tiende a a hacer unos comportamientos como como de de este de contracción entonces lo que dicen es ah bueno pues yo digo que que se porta como el flujo de Richie pero la clasificación no la usan lo que sí sé es que hay versiones combinatorias para para todas las dimensiones del flujo de Richie y del flujo de Yamabe David Glinkstein es el que da la este flujo de Yamabe combinatorio otras aplicaciones pues a mí me parece que sería muy interesante por ejemplo yo creo que ahorita que está de moda todo esto de la bueno mala moda de la epidemiología también creo que que este algo se puede hacer ahí lo que hacen en ese en ese contexto es decir ah bueno cosas que yo ya sé cómo se modelan transformo las ecuaciones y las veo como ecuaciones parecidas al flujo de Richie el flujo de Richie es en el fondo una ecuación del calor entonces hay muchos fenómenos físicos que se modelan a través de ecuaciones tipo del calor entonces es es también lo que hace es es este ver cuál es el comportamiento del flujo de Richie y entonces corresponderlo con con todos estos fenómenos y hay algunas ecuaciones en epidemiología que tienen un comportamiento parecido como la ecuación del del calor entonces hacen hacen algunas cosas de esas pero tal cual como de clasificación hasta donde yo sé no no se hace si eso eso no no se ha visto ¿no? ¿más comentarios preguntas? a ver mientras se animan yo como que no entendí muy bien ¿cómo le hacen para decidir cuál superficie de Riemann se agarran si el disco o la esfera o el plano? depende un poco depende de la triangulación porque la triangulación te va a decir en términos de en términos digamos de este teorema te va a decir cuáles de las tres tú tienes que tomar porque algo que pues si no no mencioné es que pues esta corresponde a la a la esfera de Riemann esta corresponde al plano y esta corresponde al modelo del disco de Poncaret o sea tiene tiene curvatura constante menos uno entonces una vez que tú calculas la característica de Euler sabes cuál de las tres le tienes que dar ajá pero como que los datos que tienen son este ¿cómo decirlo? o sea como que como que los datos por ejemplo de los rostros que ponías suena que son como para superficies compactas con frontera o cosas así ¿no? sí eso sí entonces ahí como que ya sí hay que hacer algunos cambios porque ahí te aparece un término aquí en el en el teorema de Gauss-Bonnet ¿no? entonces si hay que hacer algunos cambios y aproximar las otras partes con componentes de frontera por ejemplo con como en ese caso ¿no? en el que ponía de los huecos este se corresponde un poco con eso ¿no? porque de hecho esto uno lo puede lo puede pensar como una superficie de género 3 por ejemplo entonces esas tienen curvatura admiten una métrica de curvatura constante menos 1 entonces eso lo envías al modelo del disco y le pinzas esas tres componentes de frontera ya 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 pues está bueno ¿alguna otra pregunta comentario? bueno si si no tienen preguntas por el momento pues otra vez le agradecemos a Jonathan con la otra ola por favor está recibiendo muchos aplausos ¿quieren una encorra aquí? quiero está bien está bien está bien bueno pues este no sé si Juan Carlos tiene por ahí nuestro famosísimo ¿cómo se llama? constancia virtual para que le agregues ahí ya a tu currículum y bueno si tienen comentarios o dudas pues ya saben que pues pueden contactar a Jonathan si yo ahí creo que se pueden hacer muchas cosas este entiendo que por ejemplo en análisis de datos también hay cosas que puedes hacer ¿no? porque pues puedes pensar este los datos de alguna manera como un grafo eso lo puedes asociar como una especie de triangulación y puedes empezar a hacer cosas ¿no? y en tanto te escriban de manera adecuada qué es lo que sucede con los datos pues puedes pues este utilizarlo como un modelo sí pues pueden hacer muchas cosas bueno ahí creo que están viendo a todos ahí la la constancia de tu presentación aquí en el dibujado y bueno pues que seguramente van a ser este algunas algunas más próximamente no cabía no está bien ok pues perfecto pues muchísimas gracias Jonathan no está bien no está bien